Todas esas costas que están allí era donde se instalaban para sacar oro y eso es lo que vamos a estar haciendo Llegamos, después de tres días de larga caminata pudimos llegar a este lugar No es tarea fácil, pero sí sorprendente y maravilloso el viaje y el lugar Esto es el fin del mundo Llegamos, después de tres días de larga caminata Llegamos, después de tres días de larga caminata Llegamos, después de tres días de larga caminata El descubrimiento de oro en estas arenas generó la fiebre del oro Gol Rusch Y ahora sí amigos, bienvenidos a una aventura más Aquí en las tierras de Julio Popper El hombre visionario, aquel que pudo ver que en estas arenas había oro Si bien esta no es la draga que él usó por la leyenda y la historia que tiene Porque esta fue posterior a él Pero él generó todo esto y generó la fiebre del oro Y ahora sí amigos, vamos a empezar con una aventura más ¿Cómo hicieron para traer esta draga aquí? Hasta el día de hoy me lo pregunto Porque ustedes vieron por dónde vinimos, por los caminos Es imposible transportar una cosa tan grande Tiene todos remaches fijos Habrá sido por mar, muy probablemente Pero por partes, porque es pesadísimo Y para esa época, allá por el 1900 Era algo faraónico Es sorprendente Como la fiebre del oro Hace que el hombre genere cosas imposibles de creer Bueno Ya llegamos al lugar Vamos a empezar a buscar oro Lo primero que tenemos que hacer Es llegar a la profundidad de la circa Eso nos permite llegar a la parte sólida De lo que sería la playa Como en otras zonas se le llama plano Aquí se le llama circa Es ahí donde se deposita el oro Y hay que hacer un pozo más o menos a la altura de la cintura De una persona normal Y ahí podemos empezar a dar con el oro Vamos a estar usando el detector Para poder encontrar pedazos de oro Que han quedado depositados por años En estas playas Este es el nivel de la playa Hacemos un pozo Para encontrar esto Para encontrar esto Que se le llama circa Vamos a seguir limpiando Para ver si aparece Alguna pepita Sí, 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 sí Miren Esa es Esa es, ¿no? Sí Vamos nomás Vamos nomás Vamos, miren Me traje el super lupón Miren, así, ¿ves? Miren, ahí está Lo que es el olfato del... Lo que es el olfato del culito que saqué Saqué, saqué, saqué una chispita Esperá El culito que hice ¿Solo hiciste este pocito? Sí Sí ¿Con el detector o barriendo? No, barriendo, barriendo nomás Es la primera de barrida Vamos ahí ¿Cómo va? Bien Bueno Ahí encontré una No es tan fácil Pasarle el cepillo Y sacar ahí nomás Pero bueno Pasándole el cepillito sale Miren, ahí está Ahora le vamos a sacar con la pinza Es esa Es pequeñita pero está Ahí está ¿Pueden verla? Miren, la voy a poner en esta palita Para que ustedes la puedan ver mejor Ahí está Se encuentran alojadas Dentro de lo que es La circa Que les llaman La vamos a guardar aquí Ahí va, miren Ahí está Esa Adentro Y la cerramos Vamos a seguir buscando A ver si podemos dar Estoy utilizando esta lupa Porque me ayuda muchísimo Puedo ver las piedras Bastante grandes Y acá las chispitas Y pepitas Están incrustadas Dentro de las piedras Por lo tanto Me da una gran ventaja De poder usar una lupa Como esta Como pueden ver Bueno, acá Rubén Acaba de sacar Miren Muy buena A esta le dicen piojo Yo le digo piojito Bueno, le llaman piojo Ojalá que me llene de piojo Ojalá Todo lo que fui sacando de acá Con el cepillo Me queda acá Lo más fino Llega a ser un material Muy interesante Para poder probarlo Así que vamos a pasar El detector A ver si Tenemos sal No es una piedra Sientan Miren ahí Tenemos Escuchá Cuando me marca un hit Ahí le hago caso Vamos a probar ahí Miren Es todo el material Que yo voy sacando Con la barrida Y lo deposito ahí Vamos a ver Bueno, ahí acomode la cámara Miren La señal es muy buena Está acá Miren 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 está más acá, miren está más acá ahí está ahí la tenemos vamos a verla no ahí no ahí sí miren no, 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 sí, 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 miren wow, esta, miren que era la que se me escapaba miren miren, qué pepota fíjense esta se me escapaba si no hacía el trabajo con el detector al final del trabajo por eso ayuda mucho el tema del detector muy buena lámina, miren fíjense, una pepita directamente ahí se la estoy mostrando bien miren, ahí está muy buena se me escapaba si no tenía el detector pero una lámina perfecta, miren que no hacía así y que no hay La parte dura Entonces el orito teóricamente lo bate el mar, las olas del mar Y por su peso específico, se empieza a ir hacia abajo Hasta depositarse sobre este sector Y bueno, la idea es llegar hasta acá Y acá sí, pasar el detector de metales Ahí van a aparecer, si tenemos suerte, las aminillas, las pepitas Ah, genial Estaba bien metida en la circa, o sea, tuve que escabar un poco Mira todo lo que se ha quedado ahí Sí, sí, pero sale, ¿eh? Sí, sí, sí Acá me está gustando el sonido también Estoy cavando, como pueden ver, se hace este tipo de trabajo Se va a la circa, como tenemos detectores, probamos primero con el detector Y después también la limpiamos con el cepillo Pero miren acá Sientan Ese sonido bien cortante, miren Toc, 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 toc Vamos a probar Miren lo que encontré Miren Bien ahí, abajo La pueden ver, chiquita El detector me marcó, miren Miren Sientan Está bien ahí, miren Bien abajo de la roca esa en la circa La vamos a estar sacando ahora con la pinzita Para que ustedes puedan ver El tamaño se la ve muy, muy buena, miren Muy buena Bueno, ahí estamos, miren La vamos a ir sacando Miren Oh, sí, está buena esta Oh, sí, está buena esta Miren Muy buena Muy buena La vamos a poner en la palita para que la puedan apreciar mejor Miren Muy, muy buena esta, el tamaño Me gustó Bueno, después otra cosa también Fíjense que está fino Recién se me acaba de ir una chiquita, chiquita Entonces lo que hago es esto, miren Lo junto así, lo pongo en la batea, ve Entonces después con la batea lo puedo recuperar a ese material Y todo esto también No solamente hago eso, sino que después A la otra parte más De más cantidad de esto, le paso el detector Para ver si quedó alguna pepita más interesante Que se me haya escapado Porque esto es a simple vista O sea, uno va viendo con los ojos Y a veces se te pueden escapar Esto es muy artesanal, ven Acá adentro podemos tener fácilmente chispitas Que en un río no las encontras De la cantidad que hay acá En este material Bien amigos Voy a estar terminando ahora el video Vamos a lavar lo que tengo aquí en la batea Para ver si sale algo de chispitas Pero vamos a estar terminando el video Y te voy a mostrar los hallazgos Mira Voy a ir Acá Son como vertientes Que hay en esta zona ¿Ve? Y aprovechamos para lavar El material fino aquí Mira Vamos a estar lavando entonces Este poco material que fui sacando Para hacer una prueba A ver que sale de esto Este es el único lugar que tenemos Acá en la playa con agua dulce Para poder ver Que material fino nos queda Por lo general estamos juntando Más cantidad que esto Esto es lo último que fui Recuperando del material ese De esa última circa Pero Siempre tenemos como dos o tres baldes Para limpiar Pero quería probar esta Y ya para terminar el video Bueno vamos a ver Mira Tengo un material fino allá al final Mira Mira como se van ¿Ven? Eso por lo general Esas chispitas Y material Más fino Se va perdiendo Si no lo Bueno ahí tenemos Tenemos algunas chispitas Y material fino al costado Bueno eso es Lo que Pude rescatar Con la batea Mira Bueno y ahora si Te voy a estar mostrando Los hallazgos De este día Que fue bastante bueno Una experiencia nueva Y vamos a ver Lo que ha salido Para terminar el video Bueno aquí están los hallazgos Esta Muy buena Debe estar cerca del gramo Y estas otras Son La mayoría de las que se encuentran Son así Y este otro Que cuando me sonó el detector Pensaba que era Oro Pero era un pedazo de plomo Pero para que te des una idea En esta zona Salen pepitas como esta De 2 y 3 gramos Estoy en esta Me falta Antes de irme Quiero llevarme una de estas Y este es el grueso Que se encuentra aquí Es el oro Que normalmente vamos a encontrar Bien amigos Ahora si voy a estar terminando el video Espero que te haya gustado El estar aquí Lo que te estoy mostrando Porque para mi es fantástico Es un lugar hermoso Es una experiencia única Y realmente podría decir Que es mi bautismo Como buscador de oro Haber podido llegar A este lugar A las tierras de Julio Popper Un rumano Visionario Que vino a esta zona Al fin del mundo A buscar oro Y dejó un legado Para todos aquellos Que quieran Experimentar La grandeza Del lugar Y vivir Una experiencia Única Estoy realmente Muy contento De haber podido Llegar a este lugar Y experimentar Esto que ustedes ven Que es maravilloso Maravilloso Así que ahora si Me despido De todos ustedes Y será Hasta el próximo Video Chau Bueno nos estamos Haciendo unas tortillas O pancito ¿Cómo le llamamos? Como usted es el maestro panadero Bueno Estamos haciendo Unos pancitos Artesanales Fantástico ¿Cómo era tu nombre? Damián Bueno Damián Bienvenido Muchas gracias Estamos allá Virgilio leyendo Yo estoy amasando Y Rubén tomándose unos malos Así que eso es lo que estamos Haciendo ahora Después de haber venido A buscar oro Y le vamos a dar a eso Música 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 Gracias por ver el video